Bella Hadid está viviendo un momento particularmente feliz, su carrera va mejor que nunca y se ha reencontrado con el que posiblemente sea el amor de su vida, el cantante canadiense de Weekend, que le ha dedicado una serie de instantáneas en su Instagram y hasta un video con una sencilla leyenda, feliz cumpleaños Ángel. La mamá de Bella también expresó su alegría con un sentido mensaje donde entre felicitaciones le agradeció por el regalo de la maternidad, además de decirle que su mayor fortaleza no es la que la gente ve sino la magnética fuerza que lleva en su corazón. Su padre Mohamed Hadid le dedicó estas palabras, un ángel de Nazaret, belleza palestina y muy conectada a sus raíces, te amo mi princesita árabe. La cabecera árabe de Harper's Bazaar que tiene en vela a su portada de octubre también le envió un saludo con una linda instantánea en blanco y negro, feliz cumpleaños 22 para una de las modelos del momento, Bella Hadid.